Continuamos, vamos de regreso Ahí va nuestro amigo José del Guía ¿Ya bien pedo? ¿Ya bien pedo? ¿Ya sí? Miren nomás, que hermosa vela El Culiacán, mira Jesús Ahí está Ya Mándo un saludo a su maestra, mi amigo Para que le recomiende la página también José Para que hagan share Outer Space Martínez Márquez Entertainment Saludos para todos los que recan Hayan estado en Florida Para Full Mayor Para Imcal, Florida Lake of Florida A ver, me ando trajándome, amigo ¿Cómo se llama allá? Toto Meclay Entonces, ¿qué te digo? Andas con la universidad Y todos ustedes andan cortando el jote ¿Qué? o 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 bueno continuamos aquí en el descenso y vamos en el siguiente video saludos y ediciones martínez márquez entertainment